¿Puedo probar algo que era falso o en todo caso qué? No, en realidad dio a entender qué diferente. Dio a entender, pero o sea... No dijo nada explícitamente. Insinuó. Claro, insinuó, dio a entender. Obviamente la prensa, la gente, todos empezaron a atar cabos. O sea, la prensa lo ponía en titulares asegurándolo, pero yo no lo había asegurado. O sea, en todo caso hubiera enjuiciado la prensa. Yo no... No lo dije. Los titulares convirtieron en afirmación lo que tú habías... Claro. ¿Es cierto que tu abogado se cambió de equipo? Me da vergüenza decirlo. Era tu abogado. Era mi abogado. Pasó a ser abogado. He llorado, he llorado. ¿De tu contrincante? Qué bueno. Sentí tantas traiciones, tanto dolor. Éticamente es impresionable, ¿no? Bueno, porque tú le has contado a tu abogado todas tus penas. Nos exigió la otra mitad del tabú. Ah, ya. Sí, sí, sí. Este es el top del top. Sí. Yo no me lo podía creer. Terrible, ¿no? Porque tú al abogado le cuentas como al cura de confesión. Le cuentas todo. A pé llorado. En el momento que te lo dijeron, ¿qué pensaste? Y bueno, nada. Me acordé de él, de su familia. Digamos que tenía ganas de decirle de la a la zeta hasta en arameo, imagínate. La pregunta se refería al rencor. Y en este momento, hoy que estamos acá sentados, ¿todavía sientes rencor? Por favor, por Melisa Loza. Siento que me lastimó y me dolió. Y siento que fue mutuo, como nos hemos lastimado. Y siento que... Que sí, todavía estoy dolida. Y eso, si implica rencor, sí, sí, siento que es rencor. Muy bien. Pregunta 2. ¿Consideras desmedida la condena que te dio la justicia peruana? Sí. La respuesta es... Verdad. A ver, ¿por qué? Si bien puede ser ilegal y hasta justo, pero siento que de lo que se hizo a lo que se castigó era demasiado, o sea, ¿quién me van a poner un pabellón de difamadores? Si no, un pabellón de gente que habla mal de gente, o sea... No, no hay un pabellón especial, pero sí te vas a la cárcel, ¿no? Hay varias figuras de televisión que han terminado ahí. Pero siento desmedido un año de cárcel efectiva, o sea, obviamente esto no es que el juez lo ordena porque sí, hay la parte de lo que exige que... Pero es verdad, es verdad que no recuerdo que le hayan dado un año. Por ejemplo, al zorro super le dieron unos meses. Claro. A Magali le dieron unos meses. Nunca les han dado un año. Un año, y yo he pagado, eso es lo peor de todo. No van a la cárcel padres que deben a los hijos, y es por la única razón escarcelable del país. Y sin embargo yo, por haber pagado fuera de término, algo que nunca me llegó a mi domicilio, nunca me llegó, ni siquiera pude firmar que he recibido, aunque sea una notificación, ni siquiera pude ir a mi juicio. ¿Pero procede al momento en que te dieron la noticia de la sentencia? Es decir... No sé, porque a mí no me la dijeron. ¿Tú te fuiste antes? Yo me fui a Argentina por vacaciones, por Navidad, y para pasar la fecha con la familia. ¿Navidad del 2017? Sí. Y el portero Vicente, que es mi aliado. ¿El portero? El portero Vicente. Claro, claro. Yo confío, obviamente, en el portero. Ya no en tu abogado. Y no en mi esposa. Entonces Vicente... O sea, podríamos decir que el único hombre que confía es el portero Vicente. Es mi portero Vicente. Ya. Que recibe su chocoteja, su chocoteja. Claro, es importante, es importante tenerlo siempre contento. Aunque estoy dudando de que por ahí también puede recibir cosas de Rodrigo. De repente a Rodrigo le compra... Si me animé, imagínate que recibe de todo. De repente le compran más cosas. Claro, ahora estoy dudando, porque ya... Obligado. Yo ahora lo saluda mucho mejor a él. Parece que ahora es él el... Estás telecreído. No le da el chocoteja, se le da canasta. Claro, claro. O sea, es un portero con sugar daddy. Nunca había visto esa figura. Bueno, pero entonces el abogado te defraudó, los hombres te defraudaron, pero el portero todavía no. El portero está ahí. Todavía se mantiene firme. Cuando no sepas en quién confiar, en tu portero. Bueno, me manda una imagen diciéndome, eso va, llegó esto. Y yo digo, para mí es chinovazo. Como que, what? Chino básico. Chino básico. Es como que me manda esto y yo no entiendo nada. Claro. Lo envío al... Era una notificación judicial. Una notificación judicial de que tengo orden de captura efectiva. Un año. Y era como que... Sí. Sí, así tal cual. Pero... Nosotros a dos días de pasar Navidad. Pero así funcionaba. A uno le mandan por Navidad una tarjeta que dice... Es un año de decisión. Yo estaba esperando un buenito Villazo. Eso parece una tarjeta de monopolio, ¿no? Arca comunal. Váyase directamente a la cárcel. Pero... Claro. Una invitación obligada a la cárcel. Tiene acá una linda estadía para siempre en la cárcel. Infelizmente no estabas aquí. Y si estaba... O sea, me iba a decir... Si estaba, me iba a decir... Si estaba, me iba a decir... Si estaba, me iba a decir... Y... Y bueno... Otra que la mochila de emergencia para los sismos. ¿Qué metía? El delineador para las cejas. ¿Qué metía? Bueno... Parece un monopolio. Nada. Fue horrible enterarte. Por suerte estaba con la familia. La verdad que fue difícil la noticia. Me cayó como un balde de agua fría. Muy bien. Vamos a continuar. Pregunta 3.